El alumno Luis Alberto Rodríguez, del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, nos cuenta cómo se aplica la tecnología en las labores agrícolas para mejorar el rendimiento y calidad de las cosechas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto. Soy estudiante del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi trabajo principalmente tiene que ver con lo que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión más que nada se basa en tomar decisiones con respecto a los cultivos mediante la base de la toma de información, tanto espectral como espacial, de los cultivos. Para esto se emplea generalmente la teledetección y en muchos casos la toma de imágenes, ya sea con vehículos aéreos no matripulados y combinándolo con el procesamiento de imágenes. Este procesamiento se puede hacer de diversas formas y por lo general es una de las principales etapas que se hacen cuando se intenta crear un sistema ya sea de riego autónomo o de introducción de pesticidas, etc. en el campo. Este primer paso se realiza principalmente cuando es extrayendo la vegetación de las zonas de no vegetación del cultivo. Para este paso por lo general se utilizan los muy conocidos índices de vegetación que son más que cálculos aritméticos que se realizan con los diferentes canales de las imágenes de forma que las zonas de vegetación queden resaltadas. Sin embargo, este primer paso casi siempre se realiza utilizando la conversión en escala de grises por lo que el color en las imágenes se pierde y esto es algo irreversible. Principalmente mi área de estudio se enfocó en tratar de trabajar con las imágenes de forma holística mediante el uso del conjunto de números ecuaterales. Este conjunto permite representar una imagen en una única matriz de forma que los colores están presentes en la imagen y no se pierde la relación espectral entre ellos. De esta forma podemos trabajar con las imágenes sin perder la información de color que es extremadamente importante para detectar las zonas de vegetación. Esta forma de trabajar holística presenta una gran oportunidad, un área de oportunidad para la agricultura de precisión debido a que puede entregar resultados que si bien son mejores que la aproximación clásica mediante conversión a escala de grises y el uso de índices de vegetación garantiza también una confiabilidad con respecto al uso de los colores. y también puede garantizar que este proceso de detección se realice en tiempo real mucho más rápido sin tener que dividir los canales y obviamente mejorando la calidad de los cálculos ya que evita muchísimos errores de redondeo. Por último, este proceso permite la creación de sistemas autónomos que pudieran desarrollarse y que pudieran trabajar en tiempo real como para controlar roboses, tractores autónomos, etc. que permitan un mayor control y obviamente una mayor calidad en los cultivos eliminando factores de riesgo como pueden ser el uso excesivo de pesticidas o herbicidas y mejorando incluso la calidad del cultivo ya que se especifican mejor las zonas que deben ser hidratadas, etc.